nada parece detener la explosión de los contagios en México. Hoy otra vez se registró una cifra récord. Eso obedece en buena medida a que pese a ciertas recomendaciones de funcionarios del gobierno, los mexicanos quieren saber si tienen o no COVID, necesitan saber si tienen o no COVID. Y como sea, como se pueda, van a hacerse la prueba. Las colas y las tensiones están a la orden del día. Ayer el doctor López-Gatell criticó las pruebas a bajo costo que se hacen en módulos de las alcaldías Benito Juárez y Miguel Hidalgo de la Ciudad de México. No le gustan. Hoy, como resortes o como un acto reflejo, llegó personal del gobierno de la Ciudad de México a verificar si las pruebas se hacían de manera correcta. Justo hoy, la verificación implicaba suspender momentáneamente las pruebas. Y eso no le gustó a los ciudadanos. Esto ocurrió al mediodía en la explanada de la alcaldía. Miguel Hidalgo. Nosotros pedimos de trabajar, somos gente de trabajar, pedimos el día para... ¿Cómo va a seguir atendiendo a la gente? ¿Cómo va a seguir atendiendo a la gente? No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. 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 No, no. 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 ¿Cuánto cuesta hacerse la prueba en este partido? A partir del día de hoy dicen que aumentó de precio a 500 pesos. ¿Cuánto costaba? 400. Un ahorro momentáneo de tiempo porque lo complicado será después, con el resultado positivo, porque algunos tendrán que volver a sus clínicas por una incapacidad. Fuimos al centro de salud y justo cuando me tocaba a mí, dijeron que ya no, que nada más maestros y alumnos, entonces ya no hubo, por eso fue que decidimos pagarla. ¿Cuánto costaba? ¿Cuánto costaba? ¿Cuánto costaba? ¿Cuánto costaba? ¿Cuánto costaba? Para ver medicamento, alicemin. Y eso sí hay. ¿Te vas al médico? Sí, a mi clínica, pues a ver qué me dicen. Pero no hay medicamento tampoco. Y así las cosas, parece que hoy funcionó la aplicación digital del Seguro Social para hacer algunos trámites. Ojalá mañana, ojalá mañana veamos imágenes distintas y ojalá no veamos ya más estas escenas de gente que desde ahora está esperando para ver si consigue una de las 60, 100, 200 fichas para quizá simplemente poderse hacer de forma gratuita una prueba COVID. Hay mucha gente, la gente, de lo que no hay duda, es de que la gente quiere o necesita hacerse pruebas, más allá de lo que diga el doctor López-Gatelli, digan algunos funcionarios. En sentido contrario, otra vez con lo que está ocurriendo con la vida cotidiana de millones de personas. La gente quiere o necesita, por la razón que sea, hacerse una prueba. De ahí se explica que haya más pruebas y las cifras de contagio estén rompiendo todas las marcas y estén teniendo un crecimiento inimaginable hace un mes. Hoy se registraron 44 mil casos, 11 mil más que ayer y ayer se había roto el récord de contagios. Hoy se superó en 11 mil. Vamos a ver la velocidad nada más con la que han crecido los contagios de 40 días para acá. El primero de diciembre, y ese era el promedio además, se estaban registrando alrededor de 3 mil contagios por día. El 15 de diciembre, hace menos de un mes, la cifra seguía en torno a los 3 mil. Subió un poco a finales de año a 10 mil. Hace ocho días, el 5 de enero ya estaba en 20 mil. Hoy, apenas, día 12 de enero, 44 mil 187. Y nada más para ver también la preocupación de la gente expresada en cifras. El 23 de marzo del 2020, cuando el gobierno federal, los gobiernos de los estados, el doctor López-Gatell, mandó a todo el país a que se quedara en sus casas, cuando empezó la Jornada Nacional de Sana Distancia, el número de contagios ese día, seguramente ustedes recordarán esa fecha, 23 de marzo o aquellos días, cuando empezó el encierro, el confinamiento, cuando cerraron las escuelas, los restaurantes, los estadios, todas las actividades. Los contagios, el contagio ese día fue de 51 personas. Hoy, con prácticamente todas las actividades funcionando a tope, los contagios son 44 mil 187. La dureza, la frialdad de los números. Vamos a tener más de COVID en unos momentos, pero antes, esta historia que tiene que ver con un doctor en Tampico, la detención del doctor Roberto Valdés, lo detuvieron agentes de la Fiscalía General de la República, movilizó a doctores y a familiares para que se manifestaran, se manifestaron ayer en ese municipio. El doctor fue detenido el lunes, luego de un proceso judicial que comenzó en 2016. Lo acusan de homicidio calificado por la muerte de un paciente del IMSS en Ciudad Madero. Murió esta persona tras una operación que hizo el doctor en ese año. El momento de la atención del doctor fue subido a redes sociales por su esposa. Ahí sí, nada de abrazos. Ahí sí, la aplicación, la aplicación de la fuerza. Ya rompieron los vidrios. Están rompiendo los vidrios de mi camioneta para llevarse a mi esposo. Bueno, está bien, ahorita vemos, ¿sí? No voy a bajar, no voy a... Espérate. Que me van a madrear, entonces no quiero que me madreen. ¿El doctor se le pide que descienda de su vehículo por última vez? Oye, güey. Y bueno, lo detuvieron. El doctor Valdés fue llevado a la capital del estado, Ciudad Victoria, donde esta noche está teniendo su primera audiencia. En otras cosas, la Fiscalía de Justicia de Morelos nos confirmó que se abrió una investigación, una investigación por la fotografía, donde se ve al gobernador, gobernador Cuauhtémoc, Cuauhtémoc Blanco, con tres líderes criminales. Foto de la que ya hemos dado cuenta aquí en varias ocasiones. De acuerdo con el fiscal Uriel Carmona, esto se da luego de que diputados del Congreso de Morelos hicieron una denuncia por esa supuesta reunión de la que se tomó la fotografía. El fiscal aclaró que la investigación no es en contra del gobernador, sino que van a revisar líneas de investigación para ver si hay un delito por la aparición del gobernador con esos personajes en la fotografía. Por cierto, hoy hubo más, volvieron a colocarse mantas los grupos criminales en contra del gobernador Cuauhtémoc Blanco, mantas que han aparecido desde hace ocho días, cuando se supo de la foto. En esta nueva manta se asegura que el asesinato del alcalde de Xochocotla ayer tiene que ver con esa reunión del gobernador con los criminales. Incriminan al exsecretario de Hacienda del Estado, piden que se investigue la muerte de uno de los hombres de la foto, Raimundo Isidro, quien murió en una riña en el penal de Atlacholoaya en 2020. En la manta se asegura que se pregunte a funcionarios quien organizó la reunión con los criminales. En fin, así las cosas en Cuernavaca. Y justo hablando del asesinato del alcalde de Xochocotla, de Benjamín López, hoy fue velado por sus familiares y amigos. Esto fue justo en la casa del alcalde. Ahí lo mataron. El presidente municipal indígena fue despedido con corridos norteños cantados por los propios pobladores. Va a ser mañana cuando se le dé su cultura. Otra persona atacada y en este caso asesinada en Morelos. En el municipio de Guadalupe, en Zacatecas, fue atacada a balazos. Fueron atacadas a balazos dos mujeres que estaban en un auto. Una de ellas murió. Era trabajadora administrativa de la Policía Municipal de Zacatecas. La otra mujer era su hija. Se reporta grave. Con esta agresión son ya cuatro las personas, policías o que trabajan en la policía, asesinadas en las últimas horas en Zacatecas. Hace una semana, hace ocho días, y aquí lo vimos, vimos la crónica, comenzó la crisis en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por, fundamentalmente, por los contagios de las tripulaciones de varias líneas, en especial de Aeroméxico. Ocho días después, pues la crisis no se ha ido, pero ya no se registra el caos de la semana pasada y del fin de semana. Siete días después, los tumultos, las largas filas y los gritos en el mostrador parecen haber terminado, pero la crisis no ha pasado. Más de 550 vuelos han sido cancelados desde el pasado miércoles cuando la variante Omicron decidió subirse a los aviones para no dejarlos despegar. La principal línea aérea afectada es Aeroméxico. El 5 de enero inició su calvario con 12 vuelos cancelados. Hoy, reportó 50. La reducción de pasajeros en mostradores y en pasillos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se debe a que en su página de Internet, Aeroméxico avisa del infortunio por venir. Mañana, 45 vuelos de los 508 programados ya sufrieron modificaciones y hasta ahora, 42 vuelos serán cancelados el viernes y 9 el sábado. Ella es María, varada desde el sábado en la Ciudad de México. Hoy hice una espera de 12 horas en el aeropuerto para tomar un vuelo de 5 horas y media. Desde el sábado estuve 13 horas esperando desde las 11 y media hasta las 12, 15. Y pues no hubo vuelo. Hoy sí, ya. Pues supuestamente a las 3.50, pero luego sale que no hay pilotos. Pero estoy aquí desde las 3 de la mañana para salir a las 4 de la tarde. Caso similar el de Jesús y su esposa, quienes tardaron tres días en abordar su vuelo a la Ciudad de México. En carro hubieran llegado antes. Yo vengo con mi esposa desde Mexicali. Y nosotros teníamos vuelo para el domingo, pero nos cancelaron tres veces y apenas logramos salir de Mexicali para acá, ayer en la noche. Llegamos hoy en la mañana, en la madrugada. El aeropuerto internacional de la Ciudad de México movió en el 2021 a poco más de 36 millones de pasajeros. 72% más que el registro de 2020. Una estadística que sonaba prometedora, pero que hoy se topa otra vez con la pandemia. Con una nueva variante del virus que les dice, es muy temprano para celebrar. Tienen que hacer algo, porque sí es algo muy desgastante. Sí, a ver qué pasa. Kimberly, buenas noches. Buenas noches, Ciro. Y ya comentabas al iniciar el programa que al menos en la Ciudad de México la gente está ávida por practicarse pruebas de detección de coronavirus. Estas son imágenes de hace unos minutos en las afueras del hospital Carlos MacGregor del IMSS en la colonia del Valle. Ahí se abrió el servicio de pruebas 24 horas. Hay una fila como de 60 personas, pero los médicos y enfermeras están trabajando incansablemente para poder dar la atención a todas las personas que lo requieren. Hablando de gente que está haciendo filas en clínicas del IMSS, hoy conocimos a este señor, Juan Julián Vilchis, de 65 años, vive en Tlanepantla. Hoy fue a pedir una cita al Hospital General de la Raza y así fue como acudía. ¿Usted fabricó esta protección? Ah, sí, sí, somos tres. ¿Nos la puede describir? Es un garrafón de agua. Se le cortó la parte donde va el garrafón, se abrió esta parte para la ventana y es como dicen que ahora se va a poner peor esto, pues ya traemos el interno y el externo. ¿Qué costo tuvo su invento? Este, como estaba en oferta, me costó 20 pesos lo de afuera. La cortada me costó una cerveza al que la cortó. Y esta tapa es de, como se ve por aquí, es de una botella de Jerez. Entonces es lo más económico que puede haber para cuidarse. Por la mañana, el director del Seguro Social, Zoe Robledo, te dijo que están haciendo todo lo posible para que lo más pronto posible estas largas filas disminuyan afuera de los hospitales del IMSS, tanto para citas como para las solicitudes de incapacidad. Lo veremos, porque qué es, con qué nos hemos encontrado, al menos en las crónicas de los últimos días, la demanda de servicios, sean pruebas, sean consultas, ha desbordado. La capacidad lo hemos visto muy en especial en el caso del Seguro Social, pero también en otros hospitales. Entonces, la gente, los empleados, las enfermeras, el mismo personal que se está haciendo cargo de, por ejemplo, de las pruebas, están trabajando durísimo. Como lo que vamos a ver en el video. No se nos puede ver absolutamente nada. Aquí lo que se estaría pidiendo, en todo caso, a las instituciones, al Seguro Social, es una adaptación lo más rápido que se pueda para enfrentar esta demanda. Y reforzar con más personal. Poco, muy poco ayuda ese discurso que sale de algunas esferas del gobierno federal, concretamente de algunas esferas de la Secretaría de Salud, diciendo, no se hagan pruebas, sí se hagan pruebas, pruebas así. La gente quiere ir por las pruebas, ya lo vimos. Tienen que saber si están contagiados. ¿Y cuánto tardan las instituciones como el Seguro Social en prepararse para esa embestida? Está haciendo un esfuerzo, está haciendo un gran esfuerzo en el Seguro Social, lo que pasa es que ya vimos, estábamos en 3 mil contagios hace 15 días y ahora estamos en 44 mil. Y vemos las clínicas, 24 horas. Y eso es en buena medida por el aumento de las pruebas. Pero bueno, ¿qué más? 24 horas trabajando. El personal médico y el crecimiento en los contagios, afortunadamente, no ha impactado en el número de fallecimientos. En las últimas 24 horas se registraron 190 personas muertas por coronavirus. Sumamos como cada noche las cifras de la Secretaría de Salud, las del Registro Civil que actualizaron hoy. Son más de 461 mil personas muertas, reconocidas por las autoridades. Bueno, hoy comenzó en la Ciudad de México la vacunación de refuerzo para maestros. En la Ciudad de México y en otros lugares, para personal que trabaja en las escuelas. Entonces, tomamos el caso de la Ciudad de México porque este plan piloto, mañana empezará ya para todos, se dio en el TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México, y ahí temprano estuvo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Y hoy fue el único lugar donde se vacunó, se vacunó unas 4 mil personas, fue una prueba piloto. Incluso hubo un enlace televisivo con Claudia Sheinbaum a la conferencia mañanera. Mañana arrancan formalmente en otras seis universidades privadas como sedes de vacunación. Se vacunó a un buen número de maestros. Y bueno, interesante, ¿por qué decimos esto? Porque fue en el campus del TEC de Monterrey. Hace ocho días, la semana pasada, el presidente López Obrador fue muy duro con el TEC de Monterrey. Los acusó de despedir a maestros durante diciembre para no pagarles prestaciones y recontratarlos a principio de año. Hubo una respuesta del TEC de Monterrey, la presentamos aquí, dijeron que son procedimientos. Y hoy, no sé si como parte de un acuerdo o mera coincidencia, pero la jefa de gobierno arranca este plan piloto de vacunación a maestros en el TEC de Monterrey. En Estados Unidos, los contagios siguen aumentando de forma sostenida. En los últimos siete días, el promedio diario de contagios es de 715 mil personas, un incremento de 47% comparado con la semana previa. Las hospitalizaciones también tuvieron un incremento de 33% y las muertes de 40%, todo en este mismo periodo de una semana. Es importante destacar que el aumento de muertes se atribuye a los contagios derivados de la variante Delta. Por estas cifras, Anthony Fauci, el estratega contra la pandemia en Estados Unidos, hizo esta advertencia. A nivel mundial, durante los últimos siete días, hubo 15 millones de contagios nuevos. Esto es un incremento de 55% comparado con la semana anterior. El director general de la OMS también dio una alerta. Vamos a ser claros, mientras que la OMS causa menos enfermedades que la Delta, el virus es un virus peligroso, especialmente para los que no son vacunados. Aún 50,000 días a semana es 50,000 días demasiado. Y a pesar del incremento exponencial de los contagios, no se registran más muertes a nivel mundial. Desde octubre del año pasado se mantiene la misma cifra, que es un promedio semanal de 48,000 muertes. En otros temas, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la sanción a Morena por quitarle una parte del salario a los trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco entre 2013 y 2015. Este esquema se usó cuando Delfina Gómez era la alcaldesa de Texcoco. La multa que los magistrados ratificaron en contra de Morena fue por 4 millones 529 mil pesos. Delfina Gómez no recibió ninguna sanción. Y un juez de distrito en materia de amparo suspendió de forma provisional el segundo proceso penal que enfrenta el exdiputado federal de Morena, Saúl Huerta, por su presunta participación en abuso sexual agravado sin violencia en contra de una persona menor de edad en julio de 2019. La Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México anunció que prepara todos los elementos de prueba para llevar a juicio al señor Huerta una vez que se resuelvan estos amparos. Gracias, Kimberly. Gracias, Silvio. Pero antes de irme, el gobernador de Veracruz, Cuiclaua García, anunció que van a derogar del delito de ultrajes a la autoridad. Esto por una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que deriva del encarcelamiento de seis jóvenes por más de tres meses acusados de este delito. Era elemental. Era increíble lo que estaba ocurriendo con esto como justificante en Veracruz. Para meter a la cárcel a quien se le ocurriera. Estos jóvenes y muchas personas más. Qué bueno que se tomó la rectificación. Ciro, antes de irme, ¿te imaginas tú algún funcionario público mexicano que salga a pedir disculpas, no sé, por andar sin cubrebocas o andar de vacaciones durante el confinamiento? No me lo imagino, pero no recuerdo haberlo visto. ¿Por qué? Vamos a ver. Mr Speaker, I want to apologize. I know that millions of people across this country have made extraordinary sacrifices over the last 18 months. I know the anguish that they have been through, unable to mourn their relatives, unable to live their lives as they want or to do the things they love. And I know the rage they feel with me and with the government I lead when they think that in Downing Street itself the rules are not being properly followed by the people who make the rules. And I must take responsibility. ¿Y cómo lo tomaron los ingleses? Los ingleses están furiosos, lo obligaron a dar esta... No, después, después de esto, ¿lo tomaron bien o no? La oposición sigue pidiendo su dimisión, ¿por qué? Porque acudió a una fiesta durante el confinamiento. ¿En el mundo de hoy sirve, vale la pena ofrecer una disculpa? Vamos a ver mañana cómo amanecen los titulares de prensa en Reino Unido. Vamos a ver cómo le va, señor Johnson. Acuérdate que había un señor Trump que decía que él podía salir disparando por la calle y no iba a perder popularidad. En fin, gracias. Gracias, Ciro. Buenas noches. Gracias, Kimberly. En la mañana le preguntaron al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien está llevando las conferencias mayaneras, por las críticas que se han hecho al nombramiento, en particular de Javier May como director de Fonatur y por lo mismo encargado de dirigir el proyecto de la construcción del Tren Maya. Lo criticaron por, al parecer, no tener la preparación para ese cargo. Esto respondió el secretario. Es un político experimentado, pero también es un administrador eficiente y honesto y que el presidente le haya encargado, porque más que un cargo, pues es un encargo el que coordine los trabajos del Tren Maya. Es un orgullo, en realidad, para todos. No se necesita que uno sea ingeniero en vidrias férreas para coordinar los trabajos de construcción y de diseño. Lo que se necesita es que haya la capacidad y que se trabaje de manera honesta. Quien también habló hoy en una conferencia de prensa y duro fue el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar. Mandó, entre otras cosas, dijo esto sobre quienes lo están acusando de entorpecer el trabajo en la Suprema Corte. Se ha venido repitiendo de manera insistente. Por ignorancia o por mala fe, yo creo que es por mala fe, el presidente de la Corte está deteniendo y está guardando en un cajón todos los asuntos importantes para el gobierno federal. Quien diga que la Corte está trazando los asuntos, miente. Porque esto no es así. Quien diga que el presidente de la Corte los tiene en un cajón, miente doblemente porque no hay proyectos. Y quiero ser muy enfático. La agenda de la Corte la fijan los asuntos. Yo no sé por qué académicos no lo saben, no sé por qué exministros no lo saben y no sé por qué autodenominados intelectuales no lo saben. El tema Banamex y las muchas preguntas. Bueno, a ver, empezamos. La Secretaría de Hacienda informó hoy que Citigroup sí avisó, sí le avisó con tiempo a las autoridades mexicanas sobre la decisión que dieron a conocer ayer de abandonar la banca de consumo y la banca empresarial en México, con lo cual están incluyendo la venta de Banamex. En un comunicado, la Secretaría de Hacienda señaló la salida de nuestro país de un banco de consumo tan grande plantea a las autoridades hacendarias y regulatorias asuntos delicados mismos que recibirán un tratamiento riguroso y exigente, incluyendo un tema fundamental en materia de concentración. Lo trataremos con estricto rigor y rectitud, cuidando en todo momento los intereses de México. Eso dice la Secretaría de Hacienda. No hubo mayores repercusiones en los mercados bursátiles. Hubo opiniones de agencias especializadas. Por ejemplo, la calificadora Moody's consideró que la salida de Citi es negativa para los efectos crediticios de Citi Banamex porque va a reducir las operaciones y la diversificación de utilidades del banco. No dijeron mucho más que eso. ¿Qué sigue en la historia de Banamex, David? Pues mira, lo que sigue es una cantidad de mentiras, especulaciones, rumores, tonterías. Hoy, por ejemplo, había quienes decían, sorprendió al gobierno mexicano. Ya como vimos y como lo dijo en un comunicado la Secretaría de Hacienda, vino la presidenta mundial de Citi Group a decirles, oiga, vamos a vender nuestro negocio. Y el gobierno dice que para no generar inquietud no informó nada. Además, tampoco tenía por qué informar. No, más bien, hubiera cometido el gobierno una gran irresponsabilidad. El anuncio es de unos particulares que vinieron por el tamaño que tiene Banamex, el tercero, cuarto, como lo veas, comunicarle, oye, vamos a vender nuestro negocio. Eso está bien. Pero hay otros que dicen que es una desbandada de bancos, que ya viene la desbandada de bancos y que todos los bancos se van. No hay ningún otro banco mexicano o que opere en México de los 50 que hay que esté pensando en irse. A los que hacen cuentas alegres, es que ya se fue tal, ya se fue tal. Han regresado, han llegado otros bancos a México. Hay 50 bancos aproximadamente en este país, 32 dedicados al negocio. Sigue por el otro lado la gente que dice, ¿qué va a pasar con mi tarjeta de crédito? Eso ya desde anoche, en buena medida, con información que nos compartió la dirección de Banamex. Eso lo explicaste raro, pero creo que lo explicaste bien. Lo expliqué bien, con perfección y con análisis superior. Ayer lo explicaste bien. Luego... ¿Qué sigue? Ahora sigue un proceso en el cual... ¿Ya sabes quién va a comprar? No, todavía no. ¿Y por qué algo de los textos interesantes que leí hoy, decía uno de ellos, ¿por qué Citigroup no anunció al mismo tiempo la decisión de vender con la postura de quién la quiere comprar? ¿Por qué no? Porque todavía no está. O sea... ¿Qué prisa? ¿Y por qué traían tanta prisa por anunciar que ya se iban de México? Es un anuncio que se hace para hacer oferta. O sea, para calentar el mercado. Es vamos a vender. Entonces todo el mundo levanta la mano, aunque lo levanten en chistes en Twitter. Sí. Aunque simpáticos, pero... Sí, sí, sí. Que no puede ser tomada como una oposición seria. Lo que haces es calentar el mercado. Dices, oye, van a vender el tercer o cuarto banco del país. Entonces todo el mundo dice, oye, ¿y si le entramos? Y es una manera de hacer una oferta pública, no un acuerdo de venta. Entonces, ¿qué sigue? Esperar. Esperar unos meses. ¿Meses? Puede tardar hasta un año, podría ser. Banamex no va a captar un nuevo cliente. ¡Claro que sí! ¿Quién va a querer ser cliente de un banco que en este momento es presa de todo tipo de rumores? ¿Quién va a ser quien sea inteligente? En la banca mexicana tenemos una gran virtud. Hablando de clientes, ¿quién va a ir a abrir su cuenta de cheques? Que te puedes cambiar de banco si te conviene o no te conviene. Sí, sí. ¿Cuánto vas a...? Entonces, y tu dinero está protegido hasta por un millón cuatrocientos mil pesos, que es más o menos un millón de uvas. ¿Quién va a entrar? El que vea que el crédito hipotecario es más barato o más eficaz, que el que crea que su crédito de automóviles es más barato o más eficaz. En la banca mexicana tenemos una gran competencia y no hay barreras de salida. Si tú hoy estás con Banamex y dices, me quiero ir a Multiva, harás bien, pero tiene que ser por la calidad y los servicios. Hay una mayor competencia. Entonces, no pasó nada importante hoy. No, no. A ver, sí pasó algo importante. Sí. Que están empezando a entender algunos, insisto, los que están total y absolutamente equivocados, que dicen, es que ya viene la corrida de los bancos. Ya se van. Ya se van todos los bancos. Así empezó Venezuela. A ver, están idiotas. Quien dice eso, está idiota. O sea, no se me ocurra otra palabra más corta y más clara. Si usted piensa eso, a ver, se lo voy a decir a la cámara. No, no, no. Bueno, ya se le acercaron. Si usted piensa eso, está idiota. También van a llegar los Illuminatis, el grupo de Sion y todos esos grupos a hacer... Entonces, esperemos. Esperemos. ¿Y quién sigues manteniendo los tres nombres que diste ayer? ¿Banorte? Yo creo que Banorte tiene una gran posibilidad. ¿Dijiste HSBC? HSBC y Banco Azteca, a pesar de los chistes. ¿Tres? Tres y podría haber bancos extranjeros. Ah, porque son los que dicen, y ya se acabó él. Y la salida de capitales, que es eso, otra verdad. No se puede decir, hay fuga de capitales, porque se anuncia la venta de un banco. No ha salido un dólar. Un dólar por la vía de City Banamex. Ha salido capitales por otras razones. Bueno, remátala, David. No, no voy a rematar. Ya te están diciendo cosas. No me voy a rematar por eso. Sí, sí, que quede claro. Dijiste, quienes estén afirmando eso... Quienes estén afirmando, porque están equivocados. Están equivocados. Me voy a hacer como Boris Johnson. Perdón. Sus argumentos son malos. Malos. Son... Bueno, despídete. Contrarios al análisis superior. Buenas noches. Si usted tiene una cuenta en Banamex, compárenla. Y si le sigue conveniendo, quédese. Así es de sencillo. Yo también mejor ya me voy. Gracias, gracias, David. Se quedan con ¿Qué importa? Buenas noches. Gracias. Ánimo. Gracias. 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 Gracias.